La Universidad del Magdalena desarrolló un dinámico ciclo de capacitaciones para cualificar a sus docentes en el diseño de metodologías de aprendizaje creativas e innovadoras, con las cuales se busca generar nuevas y mejores experiencias de enseñanza. La se hizo la apertura a toda la comunidad docente de Uni Magdalena y nos enfocamos no solamente en el diseño de contenidos, sino en el resultado de aprendizaje, de las experiencias y todos estos procesos que son varios. Esto casi que es como una especialización que se está haciendo en las capacitaciones prácticamente. Y fue interesante abrirlo a toda la comunidad y hacerlo muy flexible, mucho más flexible. A través del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas CETEP, la Alma Mater dedicó un mes completo para acompañar a los docentes en la creación de contenidos, proporcionar tips e implementar herramientas que permitan estar a la vanguardia de los nuevos retos de la educación. La educación no se puede quedar relegada de los cambios que nos está demandando el mundo. Adicionalmente, otro de los elementos importantes por los cuales los maestros se tienen que actualizar o se deben actualizar, es justamente porque las demandas laborales también están cambiando. Es decir, ya los cargos que están desempeñando muchos de los jóvenes no estaban pensados hace cinco años. Entonces necesitamos también que la educación responda a esas necesidades laborales y económicas que se están demandando en el mundo. A nivel general, como te decía, me gustó porque nos permite abrir otras posibilidades de enseñanza y aprendizaje, otras herramientas, nos daban ideas, había un compartir de saberes con otros profesores que estaban. Pienso que el aporte de las capacitaciones que brinda la universidad han sido muy significativos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello me ha permitido organizar de mejor forma el contenido de mis cursos, que este sea coherente, que se garantice una relación entre todos los elementos del proceso. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.